Música 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 Si lo colocaba con toda la configuración Como estaba normalmente Me iba a ir ultra Ultra lenta, no mierda Que hice ahí Ahí, ya listo Y si, si me va más fluido que ahorita Porque ahorita me iba a 28 FPS Y ya me va a 40 La verdad no sé Que fue lo que hice ahí, pero bueno Quiero que les perdonen Entonces por la baja calidad Este juego tiene muy buenos gráficos Pero así con lo que tengo Pues no Este juego se llama Field Esta es la cosa Número 3 El juego número 3 Uy, luz Disponiendo a mi cara A ver, matémoslo Este juego Más o menos Se supone que es de terror Porque el nombre dice Miedo Pero Eh, pero Esto Como esto existe En multiplayer Aunque el multiplayer Esto es práctica Pues ahorita les muestro Lo que decía Para iniciar Es la partida Estoy buscando Unas cajas Que contienen armas Mire por ejemplo Acá una Y allí otra O sea Esta pistolita No rebaja nada de ella A ver Por acá había otro No A ver Vamos a Cojo esto Mato a este man La cojo Y me voy corriendo a la base En la base Donde puedo No, me van a matar Van a matar No, no, no Y como no puedo correr Teniendo la caja en la mano Más fácil todavía Que me maten Pero bueno A ver Si llego Si llego Si llego Uy No Fuck A ver Recuperemos vida Vamos a coger esta arma Y Vamos a dispararle a esos manes Esos manes no se mueren fácil Con las balas Porque Como Y que ronda Jugador Pues multiplayer Estos serían Como Estos son Boots Es cierto Pero serían Como los enemigos Jugando Jugando en otra parte Entonces Tienen bastante vida En campaña Esto debe ser Más diferente Obviamente Porque es que Estos son Boots Pues Ya les expliqué Eso Vamos a ver Como es la campaña Porque yo tampoco La he jugado Entonces Tampoco Sé Entonces No me puedo Poner a hablar Pero Eso es lo que Me imagino Yo pues A ver Vamos a Tratar De Llevar esta otra Caja A la base Esta Bueno Como ya les dije Esto es como Una ronda Survival Y Por lo de los gráficos No se preocupen Que es por Pues No No es porque Los quiera bajar No es porque Los quiera poner A ver Efecto Sino porque Me va lento Y yo ya lo expliqué Hace un rato WTF No me dio nada No me importa Vamos a reparar Las barricas Que hay por aquí Por ejemplo Esta es una Bueno Cabe mencionar Que En algunas Pues en todas las rondas En esta no sé Donde aparecería Pero Seguramente Si apareció Bueno Ya inicio La ronda Número 2 Me toca esperar A que Es un man LOL Me toca esperar A que Es un man Desaparezcan Para poder Matarlos A ver LOL 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 Yo creí que estaba afuera Ah Por aquí A ver En todas las rondas Aparece una niña Ahí Toda tenebrosa Toda macabra Que es la De El loco De este juego Pues Eso Eso creo yo Porque Es parecida Esto a bajita Y Lo Embruja uno No sé Eso lo pone Más lento A veces Lo pone A ver Todo oscuro Ojalá Aparezcan Esta ronda Para mostrar Pero ojalá No me haga nada Porque Cuando le hace A uno algo A ver Cuando le hace Uno Uy No 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 Murió What Fuck A ver No 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 Me van a matar No Van a matar Recargue No Me mataron A ver Vamos por otra ronda Return to lobby Launch Bueno Esta niña Esta niña Que aparecía aquí De fondo En las rondas Lo Embruja uno No sé Que le hace Pero eso Eso le mete Uno un susto Ojalá Aparezca Sin que me haga nada Para que vean Y era What the fuck No 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 Repare La barricada Ah Pero Está What the fuck Está reparada No me importa Mejor todavía Vamos a buscar Las cajas ¿Dónde están Las cajas? Mira allí una A ver La ronda LOL ¿Por qué no empieza todavía? Está sonando algo Todo Todo Tenebroso A ver Me dio tiempo Para De inicio La ronda Vamos a Coger La arma Ah ya la cogí LOL A ver ¿Dónde están Esos manes? Mira 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 No 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 Ay Mira 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 A la mierda Sí que lo transportó Donde Mira Ah Fuck Bueno Eso era lo que Les quería mostrar Aunque no quería mostrarles Como me Me Rider porque hace que me maten lo más de fácil no en serio ya que vamos a dejar por acá el capítulo porque bueno capítulo no esto fue como un adelanto de esta serie que les voy a traer luego de que acaba el nifor speed most guante porque luego de que acabe el alan wade voy a traer bueno si no es que ya lo empece no no creo voy a no 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 voy a traer el cuando acabe el alan wade voy a traer el resigno el 4 y cuando acabe el nifor speed most guante voy a tratar de traerles este juego si no el harry potter pero no sé cuál porque tengo cuatro de harry potter para cuatro tres o cuatro no sé tres tres bueno después les digo y hasta un próximo vídeo nos vemos no no hay